Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más. Hoy seguiremos jugando Warhammer 3 con la campaña de la facción de Ibreze, Altos Elfos o Azur, como ellos mismos hacen llamar. Y bueno, ahí nos quedamos en este estado de las cosas y hoy vamos a seguir las historias del día. Y vamos a ver random con quien iniciamos. Ah, el Tario, sí, siempre quiere ir de primero. Claro, no puede ir de segundo ni de último vez en cuando, pero no, él quiere ir de primero. Vamos, obviamente ya estamos en guerra con esta gente, así que podemos sacar todo lo que queramos, ¿verdad? Son, no, o sea, son del caos, pero no tienen nada. Dios, yo pensé que esto, no sé, que iba a sumarse la guarnición o algo. Y el army, no sé, parece que es entrar y ya está. Vergonzoso, pero cierto. Que triste. Yo esperaba algo más, no sé, una rebelión. Algo. Para como, si se pone a pensar, dejamos esa rebelión ahí por mucho tiempo. O sea, vine para acá. Creo que cuando fui contra el Azot estaban aquí. Puede ser, no estoy seguro. Después bajamos, acabamos con Norgre. Después subimos de nuevo para acabar con el Clan Rictos y le quitamos parte de sus tierras al Clan de Pilefer de esto. Y ahora bajamos de nuevo y es que están vivos, no sé. Para mí, normalmente las rebeliones no son una amenaza para el jugador, ¿no? Porque, pero si las dejan mucho tiempo proliferar, sí. Empiezan a sacar armies tochos y cosas, ¿no? Uy, espérate, 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 espérate. El de Bersin, al fin llegas a la Fortress. Esto es una capital provincial y tiene bastantes tropas. Y creo que ya es el último asentamiento de la facción. Puede ser asociado. Ventaja como Norska, creo que sí. Bueno, del caos en este caso. Con exiliado Norska, aquí están. Sí, es el último asentamiento que tienen. Creo que con eso se muera la facción, así que vamos a darle batalla. Vamos a librarla. Sí, porque yo soy, al final, un enemigo honorable. Siempre estoy ahí. Pelea a los que mueren pronto. Sí, esto sería sencillito. Pero va a ser algo divertido. Vamos a sacarle la diversión a la situación. Yo imagino que... Ah, sí. Me corté este tipo de fortaleza como las detesto. Así como lo digo las detesto. Es que, o sea... Ustedes ven todos los machitas negras. Esos son caminos. O sea, normalmente en fortalezas así tienes de vez en cuando un área que como que abierta así. Pero todos estos son caminitos de aquí para allá y se forma la ensalada enseguida aquí. Yo, yo, Dios, lo detesto este tipo de Fortress. Pero vamos a librarlo. Guardemos. Y acabemos con esta facción. Y bueno, así inicia la cosa. Decidí entrar por una puerta pequeña y mandar mi caballería por la grande. O sea, hacerles dar la vuelta hasta aquí. Para que entraran por este portón. Reventé el muro con mi rito de baúl. No sé, con el metillo de baúl. Del rito. Y desentremos para allá. De cara y sin nada. Intenté mantener a mis hakeros lejos de los árboles. Ya saben que disparan contra los árboles y muchas flechas no dan para cómo hay muros aquí. O sea que ya van a fallar disparos por los muros. Y ahora van a fallar también por los árboles. Sería horrendo. Así que tiré a todo el mundo para acá. Y le di la botella a mi fantería de avanzar. Metí a este bar ahí en el medio. Ya que al final tiene un dragón. Y ahora empiezo a dejar caer los hechizos del cielo. Que eso se pone violento. A ver. Ah, no. Era uno de fuego. Sí, es que tenía que saber cuál era. Mi torbellino de fuego ahí, como pueden ver, se mueve casi nada. O sea, los hechizos esos de disparos de magia aleatoria. O sea, que se mueven en forma aleatoria como este de aquí. Como estos vellinos este. Tiene su cosa. Fíjense que casi no se mueve. O sea, ya lo tengo a nivel máximo. Casi no se mueve en el lugar. Sorprendente. ¿Cascamos la puerta casi inmediatamente? No, no las cascamos. ¿Y por qué? ¿Qué están haciendo estas gente aquí adentro? What the fuck? ¿Cómo entraron ustedes? Si... Ah, quieren detener a mis tropas, entiendo. Make sense. No sé qué fue lo que pasó ahí. Que entró la mitad de la unidad y la otra mitad dio la vuelta para regresar con los suyos. Impresionante. Pero bueno. Nuestras tropas empezaron a subir los muros. Nuestras haqueras hermanas de Avalon empezaron a abrir fuego. Y obviamente mi enemigo empezó a sentirse fuego casi enseguida. Pero ven como he chocado un poco con las torres y eso es... Horrendo. Pero bueno. El de Avalon haciéndose la fiesta ahí. En fin, con el daño que había hecho con todas las unidades estas. Sin contar que constantemente estuve tirando hechizos. Y las hermanas de Avalon apoyando desde atrás. Fue horrendo para ellos. Mis caballeros de Thor Cabal estaban persiguiendo unidades de jinetes de vapor y unidades a distancia. Ya que fíjense que el enemigo no las está protegiendo. Está ocupándose más de las unidades que están avanzando y eso. Y mi caballero de Thor Cabal persiguiendo a caballería y jinetes de vapor y unidades a distancia. Por ahí fíjense el daño que están haciendo. En eso a Madanay se le acabó un poco... El de Avalon se le acabó un poco la vida. Y se retiró. Pero la recuperó rápidamente. Tiene mi hechizo aquí para derribar otra torre. O sea, el rito de Thor Cabal. Del martillo de baúl. Para acabar con la torre. Y mis tropas ya estaban empezando a entrar por la apertura y por el portón. Sin contar que aquí arriba el enemigo estaba intentando detenerme. Pero no era tanto problema. Mis asqueras, lo bueno que no estaban disparando tanto. O sea, yo creo que estaban como que... Disparando solo si hay posibilidades de darle al enemigo. Yo creo que ahí le daría mucho a las mías. Por eso no estaban disparando. Eso me gustó muchísimo. Que ellas subieran un poco más de respeto y cuidado por los que están adelante fajados. Para que ellas puedan avanzar. Aquí como ocurrió un error, como pueden ver. Mis asqueras empezaron a avanzar. O sea, yo le di la orden de subir el muro. Pero aquí. Y como la puerta estaba rota, pensé que iban a entrar. Como comúnmente ellas hacen. Y subir por las escaleras estas que ustedes ven aquí. O sea, irse por aquí y empezar a subir. Pero no. Subieron por aquí las condenadas. Y bueno, se fueron un poco a la melee y recibieron algo de daño. Pero como pueden ver, están casi pasando sin enfrentarse mucho al enemigo. Eso ayudaba, la verdad. Y bueno, a él se le cayó el liderazgo, pero lo recuperó rapidito. Así que me dejamos sacarlo ahí para que él pueda seguir tirando su magia. Miren eso como hay enemigos ahí acumulados. Mis caballeros estos caballeros seguían persiguiendo las unidades a distancia del enemigo. Como pueden ver, son unidades montadas en grifo. Ellos pueden con eso. Y vuelan de aquí para allá y se forma el desastre. A ver, sigo tirando más jamás allá. Sí. A mi héroe, vigilo. Le doy la orden directamente a ir a por los caballeros. Y a lo mejor aquí hay uno y aquí hay otro. Ah no, esto es una unidad. Pensé que era un héroe. Ah, mírenlo aquí. Como me gustan los héroes estos de los nozca, hombres lobo. Así está súper chulo. Miren eso. Cuenta como unidad grande, pero los guardianes de Fenix tienen afectividad contra unidad grande. Así que es perfecto. Saco a él de bar para afuera y lo hago tirar hechizos desde afuera. Mis caballeros estos caballeros, como pueden ver, han dispensado a unidades enemigas a distancia por todo esto. Y siempre regresan lentitos. Nuestra caballería logra entrar. Rompen la puerta aquí y logro entrarlos. Pero fíjense que llegó una y la otra que hizo cuando leí la orden de atacar a unidades a distancia por aquí. Dan la vuelta a los condenados. O sea, tuve que decirles, entre, o sea, los formé aquí para que entraran por la fucking puerta, porque yo no sé por qué fueron a la vuelta. Y ahora para poder después entrar, yo, yo, cuando ellos hacen esas cosas, yo, ahí todo atónito. Pero bueno, como pueden ver, mis hermanas ahora lo empiezan a formarse encima del muro. Obviamente eso indica que disparan para abajo sin tanto, sin fallar tanto los disparos al enemigo. El enemigo lentamente empieza a acabarse la realidad. Fíjate, al principio eran el doble que nosotros y ahora son menos de mil. O sea, ya, ya lo superamos el número ya. De la paliza que les estamos dando. Nuestras hermanas ahí de ablan disparando. Nuestras unidades van a dar y hacer los retroceder al enemigo, abandonando la muralla. Y nuestras tropas siguen subiendo. Y como pueden ver, con eso se les cae el hidrajo a mi enemigo. Y muere esa facción con eso. Y bueno, ganamos hacho. Adiós con la afección. Y lo ocupamos directito. Para mí, y para más nadie. Y con eso, se quedaron sus pasajes a hacer. Vigiló ahí y metió una pelea fuerte. Los locos estos de Hotels, los señores del conocimiento de Hotels, se ponen violentitos a la melee. Ya me he visto del Tharion varias veces en acción, pero esto es otra historia. Me van a quitar unidades, ¿en serio? Qué horrendo. No quiero que me quiten unidades. Voy a tener que reclutar después. No quiero. I don't want this. Dios, ¿cómo evitamos eso? La verdad es que no lo podemos evitar, ¿verdad? Ahora hay que entrar para allá y romperle la cabeza a hacer así mismo. Es remedio. Aunque el Yander no tiene muchos nietos todavía, ¿no? Pero el arme está bien formado, amigo. Esto va a ser el cincito. Me va a quitar una unidad de sombra y me aterra, la verdad. Me aterra. ¿Cómo va a ser el mapita? Echemos un vistazo. ¿Cómo va a ser la derrota valerosa? Lo más que no quiero que me quiten un león blanco. Después voy a tener que estar reclutando. Es verdad que se mete con un turno más, pero igual... No quiero. ¿Sabes qué? Vamos a esperar un poco más. No es normalmente lo que yo haría. De esperar, pero vamos a hacerlo así. No quiero. No, 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 no. Tal vez en el próximo turno no me quita ninguna unidad. Eso sería lo bueno del día. Aunque me estoy retrasando poco para eso. Un turno no va a ser tan terrible, ¿no? No va a ser tan violento, pero... No sé, me gustaría no perder ningún turno. Ven acá, ven acá. ¿Tú algún día repondrás tu army por ti solito? Uy, vienen. Muchos hombres los voy a... Todavía me tendrá un de estos. Sorte del frío, loco, esto. Y voy a perder la mitad del army. En teoría. Bien, esto sí lo podemos llevar a cabo. Aquí, en teoría deberíamos perder unidades, pero no las vamos a perder. Y menos en una... Y menos en un... ¿Cómo lo digo? Es verdad. Al estar, tú todavía tienes carrete y eso. Hay que cambiarte esas unidades, ¿verdad? Dios, Dios. Es verdad que sí, se me había olvidado. No, es que estaba contando ahora mismo con dragones para parar el dragón de él. Y así no me llegaran unidades voladoras por encima. Pero como el dragón es lento... Sí, tendrá su magia y cosas. Y tendrá su peligro. Pero yo creo que... Nosotros vamos a lograr mantener la posición aquí sin problema. El problema es que empezamos por aquí atrás, ¿no? Hay que avanzar hasta aquí y formar. Y cerrarle el paso al enemigo. O es que el enemigo está defendiendo ahora que lo veo. Sí, el enemigo está defendiendo. Nosotros somos los que tenemos que intentar tomar la posición. Otro estilo de batalla. O sea, estará bien. Estás atacando al diente de Invernalia. Reven campamento de los barques. Sí, está en modo campamento, ¿verdad? Vamos a guardar. Y le iremos a esto. Lo que vino por nosotros fue la hostia. Venían muchísimas unidades. O sea, a ver. Sí, nos superaban unas 200. Pero era porque teníamos daños. Y no se quedaron defendiendo. O sea, a mí me cogió un poco de sorpresa. Yo venía para acá con todo el impulso. Pero dije, no, no. Ok. Si no, eso. Vamos a coger este lugar. Que es el único que está libre así de árboles. Vamos a formar nuestras tropas. Hacemos un circulito alrededor de nuestros alqueros. Y que nuestros alqueros hagan papilla al enemigo. Pero me dije, hay que usar las carretas para acá. Tienen que darnos ventaja. Pero como pueden ver, el enemigo en parte está marchando para acá. Así que tiré a mis carretas y las puse por aquí atrás. Para que no las descubrieran. Porque si no le iban a tirar troles y unidades grandes encima. Como los lobos estos. Que son, yo creo que son unidades grandes. Lo dice por algún lado. Debilidad, sí. La debilidad ante el fuego. Yo creo que mayormente la tienen las unidades grandes. Eficaz contra enemigos grandes. Furia asesina. Esta unidad eficacia contra enemigos grandes. Tiene ventaja sobre objetivos de tamaño de un caballo. O mayores. Sí, pero es que ellos ya son de tamaño de un caballo. Yo diría que son unidades grandes. Si fijas, las unidades normales de infantería y de caballería. Son, o sea, cuenta el caballo y el tipo encima. Y si ustedes se ponen al lado del hombre lobo, esto es más grande que un humano, ¿no? Digo yo. No lo sé. Me parece a mí que tiene sentido, ¿no? Decir algo así. Casi tan grande como los troles. Yo no estoy muy seguro si cuenta como unidades de infantería normal o como unidades grandes. Yo creo que son unidades grandes. Miren eso. Más grande de un hombre. O sea, esto sería un hombre y miren el lobo. El hombre lobo está grandísimo. A mí yo creo que esa es la unidad que más me gusta de los Norsk. Los hombres lobo esto. Porque son rápidos. Tienen stats muy buenos a la melee. Son eficaces contra unidades grandes. Y para colmo no son nada malos contra infantería standard. O sea, eficacia contra enemigos grandes. Furia, asesina, regeneración. Que es el problema del día, ¿no? Regeneran a la melee por ellos solitos de a poco. O sea que es duro matarlos. Mientras más tiempo pasan las batallas, más regeneran los condenados. El dragóncito de este dos caballos tampoco está mal. Pero obviamente como yo sabía el peligro que representa. Porque es la única unidad voladora que tiene el enemigo. Le tiré a él nada más que se acercó mucho con todas las hermanas de Abelón. Vamos a acelerar esta parte que se demoraron un rato en acercarnos. Monté a mis leones de guerra por acá atrás. Para como dije rodear al enemigo con mis carretas por un lado. Y por el otro con los leones blancos. Esas unidades a distancia tienen que morir. Y bueno, me formé ahí y el enemigo empezó a entrar en mi rango. Obviamente mis hermanas de Abelón abrieron fuego a discreción. Y lo que le empezamos a dar a esta gente que salían del bosque fue fueguito. Mira como mueren. Mira como sueltan las hachitas y caen al piso de los condenados. Pobrecillos. Pero bueno, yo estaba más focusiado en el comandante y en el dragon. Sabía que si tomábamos esas dos unidades ya se le acabaría el liderazgo al enemigo más rápido. Y el dragon como tiende a ser un problema. Pero tiene la misma desventaja que los que mis dragones. Es lento, voluminoso y grande. O sea que la mayoría de las flechas que dispara yo para él le van a dar de lleno. Ahí va. Entró en rango. Y miren eso. Le estamos dando una. Al final tiró su hechizo gélido. Y sacó de daño. Pero no mucho. Y con eso a la historia traigo. Y bueno después le tiramos a Troc. O sea el comandante de este a mí directamente en la testamata. Porque se estaba acercando mucho a mi unidad de infantería. Y después mis arqueros no iban a poder darle muy bien. Aunque es grande ¿no? Podrían haberle seguido disparando. Pero dije no, no. ¿Por qué recibir el daño es innecesario? Metamos para allá y vayamos para allá de cabeza. Y lo capturamos directamente en la testamata condenada. Yo pensé por un momento que se me escapaba. Pero no. Empezamos a tirar nuestra magia de caer del cielo. Fuego y muerte a nuestros enemigos. Y también empezamos a robar con las carretas. Fíjense que todos mis enemigos estaban luchando ahí contra mis unidades. Así que fue el momento justo para meter a mis carretas y a mis leones de guerra. Nuevamente las unidades enemigas empezaron a correr. Porque ya que son más efectivas a distancia. No para estar luchando a la melee. Los enemigos de war por aquí sí actuaron inteligentemente. Como son unidades grandes, mis carretas no las pueden atravesar muy bien. Pero como tienen más stats a la melee, los jinetes de war por aquí no los van a poder tener para siempre. O sea, también terminan retirándose. De todas formas, también había muerto el líder ya. O sea, lo teníamos apresado en el atleta marta. Y lo que quedaban eran unas cuantas unidades que aún tenían algo de liderazgo. Y por eso siguieron luchando. Pero como pueden ver, la victoria está a nuestro alcance. Y el aviso de que estamos ganando esto. Y el army enemigo empieza a retirarse. Tuve suerte de que no tuvieran muchos héroes. Si hubiesen tenido uno o dos héroes, esto hubiese durado mucho más. Pero seis minutos estuvo bien. Y nosotros ganamos esto. Yish, hay que actualizar al Alastair. No estuvo mal la batalla, ¿no? Rodeamos al army bastante bien. Y tuvimos suerte de que no fueron a buscar nuestras carretas los troles. Porque si no, no hubiesen servido de absolutamente nada. Vamos a reponer. Es urgente con el niño. Y al fin tiene su dragón solar. Pero es un dragón solar lo que coge Alastair. Un dragón solar, sí. Y después con uno estelar. Aleluya. Ese está mejor. Pero fíjense, la diferencia es la velocidad. 17 menos tiene dragón estelar que dragón solar. Es sorprendente. Bien. Reposimos, ¿verdad? Tenemos ya la cura élfica. Por favor, dime que sí. ¿Se oye? Alfe, Alfe. Nos repone. Pero es porque estamos en territorio enemigo, ¿no? Ahora me imagino que al entrar en... Al entrar en modo... En modo... Uy, le di a lo que no era. En modo... Acampar. Yo supongo que él empezará a reponer al army. Aunque sea despacito. Venga, tú que aprendiste nuevo. Sí, hay que subir la magia. Esa es la otra, ¿eh? ¿Qué? Estamos perdiendo toda la magia que tenemos. Y yo me pregunté... Ya me estaba preguntando por qué nos doy bien. ¿Por qué tiré un hechizo en toda la batalla o dos? Creo que fueron. Fue horripilante. Demoles de nuevo ahí. Y esta vez lo podemos llegar a cabo automáticamente. La cuestión es... Vamos a ponerle esto a los leones. Vamos a entrar ahí. Acabemos con ellos. Volvemos a reponer. Y con suerte de al estar, volvemos a coger nivel. Sí, y ahora le podemos subir más todavía a la cura défica. Lo bueno a la cura défica de esta vez es que al final también te protege del desgaste. O sea, que tú puedes andar por ahí al mismo tiempo que vas reponiendo. Fíjense que ya el desgaste, lo que pierdo yo ahí es... A ver, tengo... Número de tropas restantes previsto. Bueno, sí. Pierdo seis unidades. Aleluya. Bueno, eso sí. Supongo también que es cuestión de la vida que tiene que ganar a las unidades. Bien, ya ahora me pongo a acampar y ya repongo. ¿Qué tan rápido? En seis turnos esta unidad, por ejemplo, estaría en máximo. Está en 30% de su capacidad, ¿no? Sí, son 100 unidades y 30. Está perfecto. Mejor no puede estar. Creo yo, al menos, eso. Pero también hay que actualizarle a mí. Hay que quitarle a estas unidades que ya mostré cómo funcionan. Y a mí, la verdad, no soy muy fanático de ella porque dependo mucho... O sea, como les he dicho, la desventaja de los carros es esa. Si le tiran a lavanderos, dragones, unidades, grandes, sí, ellos no pueden atravesarlas. Y se fajan con ella la melee y las terminan aniquilando. Los leones sí son mucho más útiles, en mi opinión. Puedes atravesar, atacar al enemigo y retirarte. Los carros en eso se ponen a girar en medio de la batalla, ahí en medio de la unidad enemiga y terminan siendo masacradas. Bien. Teclis, estás esperando lo mismo de siempre, ¿no? La ocasión es... Hay algún tesorito para mandar a buscarte ya que tus tropas están repuestos. No. Y Kemri está haciendo puré atacua. Pero lo está reventando. Bien. Tenemos a quien cerca, ¿no? Hay que subir hasta acá. Genial. Con Tyrion. Tyrion deberíamos actualizarte también, ¿eh? Y has perdido un montón de... Tienes un montón de desastres. Vamos a reponer un poco antes de entrar en batalla ahí, que me parece que va a ser una batalla dura para tus unidades de tier 1, si están en tan mal estado. Bien, Larrycito. Este es el último asentamiento que le queda a Sipel, ¿no? Esto es lo último que le queda a Sipel. Sí, con eso muere su facción. Y con Larry obviamente al mando es facilito reventarlo. Lo que no veíamos este turno. Tuvo suerte el condenado. Vamos a avanzar para allá. ¿Por qué estamos perdiendo magia? No make sense. Deberíamos estar teniendo más de la que necesitamos. ¿Por qué? Tenemos este edificio puesto. Deberíamos estar... Cambio de reservas energéticas de los vientos al aumentar. Ah, chet. Es verdad que sí, al aumentar esa parte siempre se me olvidan. Sí, yo creo que la magia me da toda la magia que yo necesito por ahí. Bueno, entonces yo creo que tirar para la magia va a ser más importante. Deja, gastaremos un poco de la miss, pero yo creo que la magia, como dije, creo que es más importante. Larry, ¿entiendes? Si magia no sirve de nada. Es verdad que su dragón puede ir un poco a la melee, pero sin magia ahí que lo apoye para reventar esas unidades que lo rodean a él, nada más que yo lo tiro en el medio del enemigo, ¿eh? No, no, no. No sirve de nada el niño. Bien, tecle ya. Marina en 11 turnos estará lista. Jesse, ahora podemos ver y vemos que no viene ningún enemigo por nosotros, entonces podemos... Vamos a coger para estas tierras acá. Y tomar ese asentamiento para cambiárselo a Orión, Puerto Baro. Así yo tengo esta provincia completa para mí y puedo hacer lo que quiera con ella. Bien. Uy, me quedé en la city. Genial. Y así, ven acá. Uy. Vengas acá, chica. Bien. Marina, ajá. Serio, un asesino en serie. Bien. Es que los descargados van a los descargados van a por mi city, ¿verdad? Van a por lugares en los que no hay defensa alguna, o sea, la defensa es muy baja para poder hacer algo. Tomemos el tesorito. Vamos a ver si nos podemos... Ejército, mantenimiento desgaste de las unidades. Durante 10. ¿Durante 10? No, hola. 50. Eso sí, no pierdo nada. A ver. ¿Se entendió eso? Bueno, sí pierdo algo. Vamos a entrar en modo a chat. Y ahora vamos a ponernos de este lado. Porque imagino, tengo el presencimiento que vienen para acá. Y entonces, como que estarán a menos camino. Digo, oh no, mira, los puedo alcanzar y todo. A ver, una cosa. Espérate, espérate, espérate. Si los puedo alcanzar con... Con Sandila sería lo mejor. Vamos a reventar a estos dos primero. Que ahí llevamos a cabo la batalla hasta. Vamos a darle el automático. Acabamos con ambos a mí. Reponemos. Y vamos a ir ahí a darles. Moví a Sam por gusto ahí prácticamente. Bueno, la verdad es que no sabía... O sea, no sabía para dónde coger con él. Esto lo vamos a atropellar enseguida. No made a lot of sense luchar esto. Bien, ahora llegamos a la costa. No, eh. Ni remotamente. Bueno, entonces arranca todo lo que va acá. Y que este sante sigue ahora por detrás. Ay, Sandila. Sandilita. Que tenemos a este todavía. Y si esta gente lo dejan ir... Yo no le había dado el objetivo a él ayer de atacar a ese army. Que veo que no lo tiene puesto como objetivo. No estoy imaginándome las cosas yo. ¿Dónde está? Aquí. Yo pensé que le había dado el objetivo ayer de atacar a ese army. Lo dije y no lo hice. Puede ser el caso. O esto es un mundo eterno de otra dimensión en el que yo hago las cosas y... Y después en el mundo eterno no las hice y por eso cambian. Bien. Que a la Adriel le coge para arriba. Vamos a recoger aquí tesorito antes de subir. Como dije, vas a estar patrullando de aquí para allá. Y no vas a tener más ningún uso que no sea patrullar. ¿Sabes qué? Vamos a darte dinero. Vamos a darte dinero de todas formas. Cogemos otro tesoro antes de entrar en tierra firme. No, eh. Uy, ya tenemos unos 100.000 ahí. Este turno. Manera de tener plata. Bien, entonces, coge para cuidar. Y tú estarás patrullando de aquí para allá todo el tiempo. Bien, por listo. Parece que jugamos a ver con el Aien. Y... Balin, Balin, Balin. Sí, Balin. ¿Tenemos una batalla aquí con el Colmena? La verdad es que no. Tiene unidad de herido y eso, pero... Y tiene uno... Y alguna que agarraría buena, ¿no? Pero... No creo que sobrevivan a... A la mirada indirecta de Balin. O sea, que me acuerdo que... Yo los mire fijamente y yo creo que los mata. Se desmayan los condenados del susto. Esos ojotes que tiene Balin que te atraviesan el alma. Bien, Eleander. Hacemos esto, me parece. A ver. La cuestión es que me molesta que me quiten la unidad. Ah, mira, ahora no me la quitan. Qué raro. ¿Y por qué ahora no me la quitan? Y por ahí va a tocar automático. ¿Qué pasó aquí ahora? ¿Me están cogiendo para eso? Juraría que hace un momento era una derrota valerosa y... Pues podría mover todo tu caso automático. Sería gracioso. Pero, antes de hacerlo, me gustaría capturar a Sacer de ser posible. Aunque ahora que lo pienso no me servirá de nada, ¿verdad? Pero será más fácil para mí matar a Sacer, ya que es una unidad voladora rápida. O sea, se mueve mucho el condenado y ahí vuela. Y mis escraves lo le van a dar mejor si le metemos la prisión guardián. Y yo solo puedo tirar la prisión guardián si tengo espacio para meter a alguien aquí, ¿verdad? Así que vamos a eliminar a Trock. Así que vamos a ejecutarlo por ahora. Y ataquemos ahí a Sacer. ¿Qué raro ahora mismo yo? Yo podría haber esto acabado automático y no pasaría nada, pero... Hace un momento era diferente. ¿O era mi imaginación? No sé, ustedes lo vieron también, ¿no? Yo no soy el loco, creo yo. ¡Hm! La torre de crack. Vamos a quedarnos con la torre de crack. Como me gustan las unidades del caos. La pinta que tienen las unidades avanzadas está todo montado ahí, todo equipado. Están chulísimas. Pero bueno, ¿cómo empezamos esto? Teníamos un ariete y fui a por la puerta con este. Pero ocurrió una pequeña cosa que yo no sabía. El aliento de los dragones, esto, rompió la puerta. O sea, me paré ahí encima del muro, le disparé los dos alientos y como pueden ver... O sea, la unidad que había encima y miren eso como le baja la vida. Y destrozamos la puerta entera y prácticamente matamos a las dos unidades que habían encima de ellos. Fue extrañísimo. Yo me quedé así todo asombrado. Me estoy aquí todo perplejo, la verdad. Yo no sabía que lo... O sea, yo sabía que tú le hacías daño al atacar esas unidades, pero no sabía que podían romper la puerta de los dragones, eso, con los alientos, eso. Y ya, todo va a dar. Yo en el futuro voy a probar saber si los alientos de esos tumban puertas por sí solito. O sea, si puedo disparar la magia contra la puerta y romperla. Eso sería la hostia. Y entonces entendería un poco mejor cómo va la cosa, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿cómo hicimos esto? Avanzamos con nuestra infantería. Como pueden ver, formamos nuestros hackeros aquí de este lado. Pero la razón era mayormente estas torres que tienen un rango así más o menos, o sea, como que... Abriéndose así para los lados. Y entonces me dije, déjame ponerlos fuera de las torres, porque estos son torres cercados, si pegan duro. Mantérenme fuera de su rango lo mejor posible. Entonces puse mis hackeros aquí, la infantería así avanzó por todos lados. Y mi gabería leí la orden de avanzar por acá. Le dije, dale la vuelta, entre por aquí y le damos al enemigo por las nalgas. Y entonces, ¿qué pasó? Intenté matar a la única unidad voladora que tenía el enemigo. Tenía miedo a que salieran y le dieran a mis hermanas de Abelón. Y bueno, así, solté el ariete ahí mismo porque dije, ¿pa' qué cogerlo si ya tenemos la puerta abierta? En lo que el ariete ese llega a otra puerta, pasan 500 años, no tiene sentido. Así que soltémos el ariete y mandemos la unidad de infantería que lo llevaba por la puerta para adentro. Y bueno, ¿qué pasó? A Sassel le intentó impedir que mis dragones mataran a las furias del caos. Por eso, le fue la melee contra los dragones y entró entonces en rango el condenado de mis hermanas de Abelón. Como pueden ver, ahí está parado. Normalmente puedes ver el puntito. Esta es la posición que él estaba parado en X, ¿no? Y mis hermanas de Abelón ahí estaban en rango. Le metí la prisión guardián y le tiré con todas las hermanas. Y lo matamos enseguida y lo atrapamos en el atletamante incluso. En eso envié a mis dragones a por los jinetes bárbaros. Como pueden ver, están corriendo y las furias del caos caen de atrás. Capturamos a Sassel. Y con eso prácticamente el army ya no tenía comandante. O sea, el liderazgo podía irse a la hacha en cualquier segundo. El enemigo intentó detener, yo creo, que la caballería. Pero como que doblaron aquí en vez de intentar poner las tropas en la puerta para retener a mi caballería. Aunque era infantería con grandes hachas. No tenían tanto ventaja contra unidades grandes. Más bien era una cosa para detenerlos, supongo yo. Pero la viraron para acá y obviamente entonces mi caballería tuvo las puertas abiertas. Con la muerte de Sassel, las unidades enemigas no aguantaban mucho el tiroteo de las hermanas de Abelum. Nuestra infantería, como pueden ver, estaba entrando ya. Manté a mi... bueno, dejé a mi comandante afuera, es que tiene nivel 6. ¿Entiendes? No, 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 no. Elian del nivel 6 lo van a matar. Y dejé a mi héroe también afuera. ¿Dónde está mi héroe? ¿Dónde lo dejé? Ah, míralo ahí. Ah, no, lo entré a la mera y para allá. Qué raro. Como tiene nivel 6 pensé que lo iba a proteger yo un poco más. Pero bueno, como pueden ver, los comandantes enemigos intentando retener a mis tropajeos solos ahí. Y entonces yo obviamente me centré y rodillé las unidades enemigas que habían aquí. Por detrás y por delante porque por los lados no estaban protegiendo mis unidades, estaban logrando entrar. Aquí el único problema era el comandante este reteniendo a mis unidades. Pero a los leones blancos no les gusta dejarse retener tanto así, menos por un comandante, un héroe de nivel 1. Así que le dieron durito. Cascamos la puerta con la caballería y obviamente la mandamos entrar directo. Y dije, las carretas serían un problema para mi infantería. O sea, ellos van a seguramente atacar a mis leones de guerra, a mis leones blancos. No van a atacar a los guardianes que podrían detenerlos. Así que directamente le di la orden a la caballería de ocuparse de las carretas. Ya que son unidades grandes, ellos no van a poder hacer el efecto deseado y mi caballería los aplasta. Empezamos a tomar los puntos y con eso las torres no dejaban de dispararnos. Bueno, nosotros los disparaban al enemigo, sí se ponían delante de ellos. Con eso teníamos el control interno del muro y como solo había una entrada, empecé a darle la orden a mi infantería de formar aquí. Y a mis arqueras a subir los muros, mientras que a mis otras unidades arqueras que no llegaban. O sea, esto tiene un alcance, ¿no? Aquí puedo formar una cantidad de unidades arqueras, así que las demás las formé simplemente aquí adelante. Trae a mis dragones de vuelta. Como pueden ver, estábamos persiguiendo jinetes bárbaros, pero desde que la caballería se ocupara, que era un poco más efectivo con eso, más o menos. Miren esto ahí, los bobos. Mírenlos. Disfrútenlo. ¡Oh! Usted no lo enseñaron en la escuela de caballería a doblar, coño, esos madres. Y le ponen una barricada delante, no lo puedo creer. Impresionante, no voy a decir más nada. Me voy a ir para acá y aquello no pasó. Empezamos a focociar un poco los líderes. Traje a mi dragón para apoyar por la retaguardia y poder hacer la formación que les acabo de decir. Pero en eso se le cae el liderazgo al enemigo. Y obviamente no hay que seguir esto prácticamente. Ya el enemigo se le cae el liderazgo y nosotros ganamos la guerra esta. La batalla. La battle. Y con eso muere la facción de Assassin. Yo sin piedad alguna la masacré. Y lo disfruté, que es lo más cómico de todo. Como pueden ver, mis hermanos hablan. Si el enemigo que hoy regresa, le siguen dando. Pero bueno, esa fue la battle. Y así acabamos con la facción de Assassin. Sabía que has salido ahí por los dragones. Lo sabía, pero lo sabía, vaya. No hay más nada. Así que nada más que entró en rango de las hermanas de Abelon. Le metí con todo, le tiré a la prisión y lo maté enseguida. Qué lindo. Uy, podríamos sacar un montón de plata. Pero bueno, ya pueden ver que la plata no es una cosa que me interese. El único problema es la fiabilidad. Que como bajó, tenemos menos plata. Prisionero capturado, lo capturamos. ¿Qué? Parece que la facción había muerto con eso. Ah, sí, sí murieron, ¿no? Me parece que sí. Por un momento me he dado la impresión de que no. Espérense, vamos a mirar eso o no. ¿Dónde está? Prisionero capturado, sí, pero... ¿La facción murió o no? Mensajes. Facciones destruidas. Ah, sí, ok, las dos, las dos murieron ya. Era todo lo que quería saber yo. Ok, ok, no me dio la impresión por un momento de que no. Bien. ¿Cómo va nuestro vivir problema? Se vuelve obviamente muy mal, ¿verdad? Sí. La fiabilidad cayó en el piso porque Karakadrim hizo lo que se le dio la gana. Pero no sé, yo no sé para qué yo estoy inventando y haciendo cosas con esta gente. Podría simplemente aplastarlos y ya está. Y bueno, es que cuando decidí yo eso, hacía falta convención, por decirlo de alguna manera. Aunque Karakadrim murió y parece que regresó y yo volví a estar tratados con ellos militares. No sé, es que me pareció, dije nada, eran mis aliados en aquel momento porque no lo puedo, porque no ahora, ¿no? Y entonces no lo pensé muy bien. Fallo radicular ahí el mío, de mi parte. Pero bueno, son cositas y cositas. Bien, en la riela de la radiante. Yo sé que estamos en territorio del caos, pero tienes que desgastarte cada paso que das vieja. ¿Está que tengo que entonces pasar, o sea, saltar de ciudad en ciudad o tirar de pripea? Vamos para el malo, creo que para el agua. ¿Cómo es para acá? Anda. Oye, me diste de... Sí, vamos a tirarla por tierra, va a ser mejor. Bien. No me queda nadie, ¿verdad? Lotiul. Ah, sí, me queda alguien. ¡Está acá, niña! Esto es un asertamiento menor. No, no, es una capital provincial. No, es un asertamiento menor. ¿Por qué tiene tantas tropas? Dios, lo que tienen aquí, bueno, es que son... No, esto es de Escadaría del Imperio, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Es una capital provincial o no? Tenía una cantidad de tropas ahí. No, es un asertamiento menor porque tenía tantas tropas, las cosas estaban defendiendo aquí. ¿No tenía nivel 10 o qué? Sí, porque es preguntarse esas cosas ya porque, Dios... A ver si tienen una defensa que yo cuando juego con el Imperio o con quien sea, nunca la tengo. Jamás en la vida la he tenido. Habrán puesto muro ahí para defender, supongo yo. Lo único que se me ocurre, sí. Pero es que ni aún así a mí me van a durar pena tres unidades cuando pongo muro defensivo. Impresionante. Yo no sé, yo no sé. Y dos escaros a veces atormentan. Bien, entonces... ¿Quién me quedamos más, chicos? Ah, es Teclis, ¿verdad? Sí, Teclis se va a quedar ahí. Démosle puntito a Kabil y a los demás también. A ver, Kabil, ¿qué te podemos dar? Bien, hay algunas cositas que me gustaría darte todavía. Tienes nivel 41. O sea, que te quedan nueve niveles para aprender, ¿verdad? Resistencia a los proyectiles no me interesa. Resistencia a los hechizos tampoco me interesa. No es que el enemigo te dispare tanto a ti. La verdad es que te huyen cuando te ven. Porque estás un poco fuertecito, ¿eh? He subido ya todo. Lo único que podría subirte es indomable. Pero eso no me interesa tampoco. Porque, como dije, he hecho un montón de veces. Si estás perdiendo la batalla, significa que el enemigo es muy tocho y hay que dar apoyo con el army. O sea, con la hermana de Abel o a Kriviar o algo así al enemigo. Y entonces me hace falta que tú te pierdas del frente porque te van a terminar matando. Eso me va a molestar. O sea, te van a herir y vas a volver en algún momento porque tienes inmortalidad. Pero no me gusta que mueran. Es como... No sé. No me gusta la inmortalidad tampoco, la verdad. Prefiero no perder los locos estos, pero... No sé. Me gusta evitarlo, la verdad. Bien, vamos a darte corazón de la llama. Porque mejora tus guardianes. Del fénix y a tu príncipe de dragón y obviamente a los dragones. Aunque obviamente para eso tienes que estar en el nivel adecuado. Los dragones no, los príncipes de dragón no, pero tampoco los guardianes, no olvídelo. Ya llegarán a ese nivel, ¿no? Digo yo. O sea, rango 7. Si tengo que dejar de decirle nivel porque después ustedes no saben de lo que estoy hablando. Recepas mágicas para ti. ¿Qué te podemos enseñar a ti? Tú eres el héroe, la doncella de Alariel, ¿verdad? Vamos a darte la ceradón. Bien. Elevar. Vamos a darte esto y te rellenar para aumentar la difusión mágica. Bueno, mínimo, mínimo, reducir la mágica. Contigo vamos a darte armadura y hoja escudo. Bien. Windion. A veces me pregunto si tú te da la pena, mi hermano, porque... ¿Qué habilidad tú tienes, eh? ¿Con qué te compré yo? Esta es la de sentinela. Fuerza... Efecto de batalla. Sí. Tiene vigor. Ah, porque tienes resistencia física. Y por eso te coge. Ok, ok. Entonces... Pero es que dejas escapar a los... Es que tienes muy poca velocidad, ¿verdad? Es un loco esto de hot-it. De hot-it. Y pierdes mucha... O sea, eres muy lento. Para perseguir al enemigo no sirves. Para hacerlo correr, sí. Pero no para... No para... No para perseguir. Eso es malo. Elean desleamos saqueador. Arrama. Arrama, arrama, arrama. Valor antiguo. Estaría bien. Creo que sí, ya que todavía no podemos aprender nada de las cosas que... Me interesan más de las onceas, ¿verdad? Bien. Sandila, tú... Vamos a darte la cura bélfica. Es urgente que la tengas. Y... Está acá. Bien. Tú muy malada la de Sandila, ¿verdad? Vamos a darte reponer tropas. Y ahora vamos a subirte el valor antiguo y difícil de... Ah... Tenía dos puntos. No, a veces que tenía tres. Bueno, lo puse aquí, ¿verdad? En reponer tropas. Make sense que no tenga el tercer punto si ya lo puse en otro lado, ¿verdad? Je, je, je. A ver. Vamos a hacer más magia de apoyo. Empezamos a enseñar tegrimas y cosas. Creo que Rimi y Kroza va a ser mejor, ¿verdad? Eres un tío del conocimiento de Ojoet. Bien. Sague a dos para darte la cura bélfica lo más pronto posible. Que con tu nivel 9, tu army se desgasta por ahí con mucha facilidad. Difícil de darle. Bien. Tenemos algunos de tono... No tan inspirador como yo espero. A ver. Vamos a quitarle esto. Lo fusionamos y a ver si tenemos suerte y sacamos algo mejor. No. No tuvimos esa suerte el día de hoy. Sí, es la cuestión. Te arriesgas, a veces ganas, a veces pierdes. Pero... Si te arriesgas es porque quieres, no porque eso. ¿Qué tiene la difusión? Eso no me interesa tanto. La verdad es que vamos a fusionar aquí esto de nuevo. ¿Qué me dio? Salvación más 16. Perfecto para un globo de tu conocimiento de Ojoet. Así recibe 16% menos de daño. Eso es permanente. O sea, mejor objeto no puedes pedir. Así lo protege de todo daño. Bien. Entonces vamos a gastar la plata. Vamos primero a los lugares importantes que yo quiero subir. A ver. Esta... Tiene todo lo necesario para que mi imperio se desarrolle. Bien. Aquí está todo montado también. Aquí cómo va la cosa. Están subiendo las cositas. Todavía le falta un poco. Pero pronto estará igual. Esto es lo que quería, ¿verdad? Sí. Crecimiento de toda la facción. Rango. El señor. Recrutarlo. Recuerden siempre que rango es el nivel con el que ellos vienen. ¿No? O sea que... Ahora mismo. Yo tengo un montón de edificios ya puestos. Que suben rango. Tengo algunos héroes que vinieron con el rasgo ese. O sea, con la habilidad esa. De... De... Rango 7. Si ya no tengo que acostumbrarme a decirlo bien. Mis ensayas vienen con nivel 5. Mis... Eh... Nobles vienen con nivel 9. Mis señores de jote vienen con nivel 6. Y mis magos con nivel 8. O sea, hay que seguir subiendo. Estas habilidades y estas cosas. Que al final te dan un montón. A ver si tenemos algún otro edificio aquí. Por ejemplo aquí. Rango es recrutar. Más 4 a las unidades de guardia del mar del hotel. No. Eso no es lo que estoy buscando. Aquí. Miren. Aquí está. Rango del señor es recrutarlo más. 2 a toda la facción. Capacidad de ore. Más 1 de los nobles. Rango del héroe al recrutarlo. Más 2 para los nobles. O sea, los nobles vienen gracias... Tienen creo que 9 ahora dije. Tienen 2 más de rango gracias a esto. A este edificio nada más. Es una cosa que como afecta a toda la facción. No importa donde tú los reclutes. Ellos ya vienen con... 2 más de rango. Eso está a la larga muy bien. Normalmente tú reclutas a la gente a nivel 1. Entonces tienes que estar preparándolo. Darle la as del arco. Darle cura a él. Fíjate el drama. Y es horrible. No, espérate. Todavía me falta un lugar. Importante que yo tengo que mirar. Que es aquí abajo con teclis. Que si no... No terminamos nunca. Ah, ok. Está todo hecho. Entonces vamos a la construidora. Esta parte yo se las corto a ustedes. Porque la verdad es que... Es un poco tediosito. Bien. Con eso creo que se me acaba la plata. Bueno, en teoría todavía tengo algo. Pero no tengo ningún edificio que quiera poner. Así que... Ya es. Bien. Vamos a ver si podemos entrar en pactos con alguien contigo. No puedo entrar en pactos porque pronto te masacraría. Estás en guerra con Imbric. Como ya sabemos, tienes que declararle la paz a él para ayudártela. Y bueno, con eso... Se me acaban los movimientos para ser estabada en este turno. Ahora, fíjense. Tenemos unos 16.000 más. O sea, de ingresos previstos, ¿no? Para este turno. Y ahora van a caer un montón porque mi fiabilidad cayó, ¿no? Va a bajar mi comercio como hostia. Porque van a empezar a romper tratados conmigo por, como dije, la fiabilidad que ha bajado. Imagino que no van a ser todos, de golpe. No creo porque... O sea, seguro que con la mitad de estas facciones tenemos relaciones positivas. Aunque la fiabilidad sea baja. Así que yo creo que he desmayado el asunto. Vamos ahora el turno. Y a ver cómo sigue esta historia. ¿Querés algo de mí? Unirse a la guerra contra Kambri. Que no me voy a unir contra él. Fájense ustedes ahí solos. Si ustedes quieren matarse, matense. Yo todavía no tengo interés en quedarme con estas tierras. Así que... Bueno, aún no. Pero la tendré pronto. Detallitos. Detallitos. A ver, han atacado a tu aliado. ¿Quién ha atacado a qué? Agresor. A la corte de hielo. Bien. Esta vez sí vamos a aceptar. A ver. Sí. Vamos a aceptar y entrar en el bando de mi aliado. Y reventemos la cabeza a los locos de todo el caos. La llamo a su moviliza. Sí, sí. Bla, 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 bla. Facción destruida. Uy, destruyeron a los chicos duros de los locos de todo el caos. Uy, se terminó mi investigación. Bien. Esta es la última que me queda de las que quiero. Ya después me pondré a otras cosas más importantes. O sea, empezaré a apuntar mejor. O sea, estas cosas son más para economía, como he dicho siempre. O sea, costa de construcción menos 15% de los edificios de entretenimiento de los altos elfos, aristocracia y embajada. Tiempo de construcción menos uno de los edificios de entretenimiento. O sea, se demoran menos y me cuestan un 15% menos. Que ya, en este momento el dinero no es tanto problema, pero ahora sí podré construir a una velocidad acelerada. Lo que me parece raro es que nadie haya derrotado tratados conmigo. Eso... O sea, de comercio y de eso me parece rarísimo. Pero bueno, ahora mis ingresos pues todos no están subiendo y pronto no dependeré más del comercio y entonces a la Kitingly con todos. Bien. Empezamos con, supongo que etario. Sí. Pesado el niño, siempre quiere ir de primerito. Vamos a ir a por las tierras de dientes de oro. Dientes de oro. Eso es, hasta que él me... Hasta que él le dé la paz a Imri para que yo pueda coger paz con él también, la verdad. Bien. Tú regresas aquí, pero si coges por el camino, por ahí vas a tener desgaste, así que no quiero eso. ¿Hasta dónde más o menos tendrías? Hasta aquí. Ok, poco de para acá entonces. Bien. Madeline. Terminaste de reclutar las unidades que nos faltaban. Y hay tropas de Skabran por aquí todavía. Obviamente hay que ir a recibirlas. La cuestión es que tenemos desgaste. Sí. Entonces, vamos a ir a un pasito. Ah, mira eso. Sí, es Reponi igual y bueno. Qué rara eso. ¿Por qué? Deberíamos tener desgaste. ¿What the fuck? Tenemos algún ruido activo que no me he dado cuenta. O sea, a ver. Aquí no hay un ruido de bajar desgaste. Tengo la memoria de otra cosa, puede ser cierto. Bien, entonces entremos, vamos a acampar y vayamos a por ahí. Sí, con calma y tranquilidad que no hay apuro. Bueno, si lo vay quisiera acabar con Skabran ya y su facción de córneres, pero sí. Nadie ha dicho que no se puede esperar un día más, ¿verdad? Bien, Lucy, ven para acá y continúa con el avance. Ya que Grok está en prisión. Ah, no, está, lo eliminé, ¿verdad? Yo pensaba ahora mismo que lo tenía en prisión. Atributo inmuno a la psicología. Vamos a darse las unidades estas de León al Blanco. Entremos ahí directamente y ocupemos territorio. Que en teoría no me pertenece, pero estará bien. Al final yo creo que... Uy, uy, se volvió loca la cámara. Al final yo creo que ya no van a poder hacer mucho, ¿no? O sea, si se fijan, lo que les queda es nada. Les queda este asentamiento de acá. Y este de acá que ahora lo voy a quitar con Alastair. Vamos a hacerlo rapidito. Y tienen un army ahí que está defendiendo. O sea, los vamos a escachar. Sí, es lo que les digo, ¿eh? Ah, perderíamos unidades. Bueno, la verdad es que no me molesta porque... De por sí. Pero ese sí me molesta porque no quiero tener que reclutar ahora en global. La verdad que no. Vamos a, entonces, llevar esto a cabo. Y bueno, ¿cómo empezamos nosotros esto? Los refuerzos enemigos vienen por aquí. Vamos a formarnos así de lado. O sea, en diagonal así mirando para este army y mirando para acá. Porque lo primero que van a intentar hacer es reunirse con los refuerzos. Pero obviamente yo no tenía por qué esperar. Envideal están las carretas y mis leones de guerras para allá. Directo por las unidades enemigas. Y como pueden ver, aquí una carreta quedó totalmente rodeada y atrapada. Está luchando la melee, por eso la perdemos. Pero la intenté sacar también de ahí, pero ella no quería salir de ahí. Dice que las otras carretas también están luchando la melee. Pero hay una que otra que todavía está entrando y cargando contra el enemigo. O sea, abriendo espacio para que esas carretas puedan salir de ahí. Le doy la orden de todas mis carretas de salir. Y como pueden ver, el enemigo aplasta ahí a la carreta. Ni siquiera se puede mover. Mira eso, lo lento que va. Empujando las unidades esas que las están aplastando. Es sorprendente. Vuelvo a alejarme para coger impulso nuevamente con mis carretas. Y cargar contra el enemigo. Mientras que Alastar se ocupa de los jinetes bárbaros. Que son así la mayor amenaza. Con los leones blancos me retiro para provocar el ataque del enemigo un poco. Y obviamente las unidades vienen y mis hembranas de Abelón los ametrallan. Con los leones de guerra me digo, vamos a perseguir estas unidades que se están retirando para que no vuelvan. Y muere ahí mi carreta. Lo vieron. Totalmente estuvo a punto de salir, pero ya era muy tarde. Mis carretas siguieron atravesando las unidades de enemigo. Continuamente cogiendo impulso con ellas para atacarlas. Y perdimos a nuestra primera carreta en esta battle. Pero bueno, también era una cosa que tenía una sola carreta. Yo tal vez debía haberla puesto atrás y dejarla con vida. Pero es que ya no me interesaba porque ya quiero eliminarlas. Y empezar a sacar unidades de que me gustan más a mí. El problema de las carretas es que yo no puedo estar vigilando el army. Vigilando a cada unidad por separado. O sea, soy uno solo. Al final estos son 20 unidades. Yo no puedo estar vigilando 20 unidades al mismo tiempo. Podría simplemente parar la batalla y darle una orden. Pero después tengo que dejar que ejecuten. Y entonces no te da el tiempo. Fíjense, en esta carreta le di la orden de ir para allá. Y salir del enemigo. Y que está haciendo, se queda ahí. Pero bueno, también en parte porque los jinetes bárbaros están en medio. El enemigo rodea al Star y le vuelvo a dar la orden de ir a por los jinetes bárbaros. Porque lo único que me interesaba a mí era eliminar esas unidades a distancia. Llegan los refuerzos del enemigo y inmediatamente se viran a por nosotros. Y obviamente las hermanas de Ablon abran fuego de cara. Eso como las unidades corren. Y mueren. En eso veo que uno que otro troll intentando ir a por mis leones de guerra. Así que como que los atraigo para acá. Para que si los persiguen, vengan por delante de mis hermanos de Ablon. Y no les debo dar la vuelta. O sea, si tiro para acá, los persiguirán. Y entonces podrían rodearme, ¿no? Y digo, bueno. Traigamos a todos mis enemigos para acá. Formemos a todas nuestras unidades peligrosas. O sea, a las unidades que ellos quieren masacrar. Las carretas y los leones de guerra. Detrás de mis hermanos de Ablon. Las concentro más en el lado izquierdo de las cosas. De mi formación. Simplemente porque el enemigo viene en mayoría por ahí, ¿no? Las que estaban aquí no le iban a poder disparar a nadie. Sin contar que teníamos los árboles ahí. Y hasta que salieran dos árboles no iba a ser muy efectivo el tiroteo. Subimos a la stoppa arriba. Y empezamos a tirar nuestros rugidos ahí. Solas beam ahí a las unidades y las empezamos a chicharrar. Y después, obviamente, jinetes va. Pero no. Sí, es que no me gustan las unidades. Yo disparo a distancia, pero ellos no pueden. Cierro aquí la esquina esta porque me parece que el enemigo va a venir. Y como pueden ver aquí también, los troles estos se estaban concentrando en la unidad más débil que yo tenía. O sea, más debilitada en ese momento. Pero como son unidades grandes, mis hakeras pueden disparar perfectamente por encima de sus cabezas. O sea, de mis unidades. Y darle al enemigo y terminar matándolos. Tiré un hechizo ahí que me dio un poco, pero... Con eso, prácticamente... Con ese hechizo se le cae el liderazgo a los refuerzos que venían. Y a las tropas que venían después, o sea, a las tropas del asentamiento, ya se les cae con eso automático también. Y ganamos esta batalla. Así que valió la pena perder esas pocas unidades ahí con el daño que tuvimos. Y así nos quedamos con esto. Intenté sacar la carreta, pero también debió haberla dejado otra porque solo tenía una unidad. Pero esa es la cuestión. O sea, normalmente las carretas tienen 3 o 4 unidades, ¿no? Tienen más de una. No se traban por los números. O sea, simplemente eran dos unidades encima de ella, rodeándola. Y ella como que se encajó ahí en las primeras unidades. Tiró unas cuantas por los aires, pero ya después no pudo... O sea, perdió la aceleración y se quedó ahí trabada luchando a la melee. Si hubiesen sido cuatro carretas, como en teoría tuvieran, si tuvieran toda la vida. Digamos que la primera se encaja ahí en las unidades, pero las que vienen por detrás también. Y como que le liberan los botes a la carreta para que ella pueda girar y volver a entrar y cargar por sí solita a veces, ¿no? Ya que estas creo que sí lo hacen. Estas no, pero estas sí. O sea, los carros de Leones de Gracia, los carros de Tilmar, no he visto que lo hagan mucho solo. Tal vez he estado viendo ambas carretas haciéndolo, no estoy seguro ahora. Pero en sí, ese es el problema de las carretas, por eso es que a mí no me gusta usarlas. Porque si el número de enemigos que tiende, como yo soy el que siempre está invadiendo y avanzando en territorio mío, siempre tiende a ser superior al mío, que se traben por el número de enemigos es horrendo. ¿Entendés? Podrían ser 500 unidades de tier 1 y reventarte la carreta que te costó dinero y... es horrendo. Necesito tropas que sean más... que se puedan mover con más facilidad. Vamos a darte... ¿Tú cómo te vas a coger un dragón? No lo sé, yo imagino que sí. Pero como eres un héroe creo que puede que te quede con carreta. Sería horrendo. Pero bueno, con carreta simplemente significa que te vas a quedar en retagüeño. Vamos a darte un poco de defensa con poco y resistencia física. Ya que lo demás tampoco me interesa tanto. Los héroes magos cogen carreta nada más, ¿verdad? Solo los comandantes cogen... Ah, no, este también coge dragón solar. Entonces, ¿por qué tengo en la cabeza de que algunos magos... O sea, héroes magos... No cogen... No cogen... Miren, este no coge... Miren, este... Coge carreta nada más. ¿Será porque es de la vida? Creo que ese es el cambio ahí, ¿verdad? Y este... De la sombra también coge carro nada más. No sé por qué algunos cogen carro. Los comandantes no. Eso sí cogen todos los dragones. Pero los héroes... Cambian con ellos. Yo no lo había notado. Tampoco lo había mencionado hasta ahora. Obviamente porque no lo había notado, ¿no? Pero bueno. Ha llegado una vez más el final del capítulo de hoy. Mi gente, ya que se me ha acabado el tiempo. Sí, es que... O sea, los capítulos están siendo de un turno, claramente. Sé mucho. Pero es que... Es muy... Son muy largas las batallas. Son demasiadas batallas que tengo que llevar a cabo. Y entonces son... Cuatro batallas. Llevo a cabo cinco en esta vuelta. Y como tú... Toma tiempo a hacerlo... Toma tiempo a que la batalla termine, ¿no? Es algo que alarga mucho la serie. Normalmente estoy hablando aquí y las cosas toman cinco o seis minutos, ¿no? Y llevar a cabo una batalla... A veces me toma dos minutos. A veces me toma quince. Inevitable. Pero bueno. Y entonces si tuviera que hacer una batalla de quince minutos serían exactamente cuatro batallas. Una hora y pico. Una hora y piquilla más o menos. Pero bueno. A ver. Hoy no avanzamos mucho aquí. Solo avanzamos un poco porque había gambes que ya habíamos movido ayer. Hicimos una tontería con Sam y lo movimos por gusto hasta aquí. Podemos haberlo mandado para abajo. Y veo nuevamente los scavengers por aquí. Pero creo que es... ¿Tú quiénes estás en guerra? Con el mundo estás en guerra tú, amigo. La lista es más corta con los que no estás en guerra que con los que estás en guerra. Sorprendente. Sorprendente. Pero bueno. Si intentas correr para la boda, desvivas Sam. O sea, yo lo voy a hacer bajar ahora por acá. Para que entre por una de estas costas. Y se quede en algún asentamiento enemigo. Supongo que es de Bretonnia. Y si veo que en el viaje hacia acá, las ratas salen para acá o algo así, empezó a subir para arriba. O sea, vendría una la cifra. Y voy subiendo. Y ya defiendo ahí. O los hago retroceder. Cualquier cosa me viene bien. Pronto tendremos esto para nosotros. Segurito que sí. El embarcadero de las bayas está subiendo al fin. O sea, le queda subirle el nivel de estas cosas a nivel 5. Que ayer, creo que lo dije también, pero quedaban más turnos. Así que lo digo hoy de nuevo, para que el que no lo haya sabido, sepa. Con Jesse vamos a intentar tomar la city esta. O sea, el Argalis y cambiárselo a Orión por Tobaro. Para tener yo la provincia completa. No me gusta compartir provincias con bichos raros que en algún momento podrían declararme la guerra, ¿no? Y entonces, entiendes, tendría que venir aquí a defender mis tierras. Porque yo aseguro que sacan a mí para venir a cogerlas. Y a mí no me gusta sacar a mis medianos de eso con 3 unidades y media solo para coger asentamientos. Me gusta que avancen tranquilos y seguros de sí mismos. Hoy eliminamos a Sassel y a su vasallo. Lo reventamos. Troc le dimos una buena hoy. Reventamos su army. Y le quitamos dos de sus asentamientos. O sea, lo que le queda es nada al niño. Le queda esto nada más, creo yo. No, le quedan dos asentamientos. ¿Dónde está el otro? Veo uno nada más de los asentamientos de Troc. ¿Este es otro asentamiento? No, esto es de la Legión del Caos. No sé dónde, carajos. Ah, aquí. Supongo que este será. Ya que tienen el mismo color los territorios de él y estos aquí. Yo supongo que son esos. Pero el niño se encontró con Alistar y Alistar se lo come por una pata. Con Larry y Tyrion seguimos avanzando por este lado. Sipa no le queda mucho. Está ahí preparando su última defensa. Se está guareciendo ahí con todo lo que puede. Pero cuando Larry llega ahí yo creo que... No va a contar la historia porque después sí yo creo que... Ah, no, es verdad. Tyrion fue el que lo mató, era la melee. Ahora mismo estaba recordando que si Larry lo había vencido a la melee o fue Tyrion. Y no fue... había sido Tyrion. Unos capítulos atrás. Nuestra fidelidad no se repone todavía. Pero supongo que con el tiempo se repondrá. Miren, ahora podemos hacer un tratado aquí. Bobito no me da nada de dinero, pero... Mejorará con el tiempo mi fiabilidad. Respetar esos tratados y entrar en tratados con esa gente. Tú entraste en guerra contra a esta gente. Y no me molesta que estés en guerra con ellos. La verdad que no. Pero... Hay que tener cuidado. Vamos a entrar en tratados defensivos. Para que como dije, mejoren mis cualidades. Y la fiabilidad, que es horrendo. Dientes de oro mismo acaba de declararle la pasa a este para que yo pueda dártela. Pero bueno, acabamos hoy también aquí con el Tyrion, una facción de... De rebeldes. Y mañana empezaremos a quitarle estos dientes de oro y follaremos para acá contra los Moors. Y le daremos todo lo que podamos a Imrik. Capran le queda bastante poco. O sea, él sí ha aprisionado ahí desde la última vez que lo cogí. Creo que cuando eso estábamos por aquí. Que no lo sé ni en qué turno andábamos en aquel momento. Turno 80 o algo así. Fácil diría yo. 90 tal vez. Y lo que le queda es esto. Y está desgastándose constantemente. Yo creo que quieren atacar aquí para tomar algo. Dejaré que lo tomen, la verdad. Y llegaré con... Con Madeline y lo reventaré también. Ah no, miren, aquí le queda un army también al condenado. Pero también están desgastándose. Obviamente, sus tropas no le van a durar mucho. Sí, Kornet tiene un problema serio con esas cosas. Comando de nivel 8. Impresionante, ha subido un poco. Pero como se han dedicado a otras cosas. Y no ha sido defender sus tierras. Lo han perdido todo y ahora están en hacke. Y como comento yo. Los voy a terminar de amasacrar. También me quedé con una provincia aquí. O sea... Creo que con esta de aquí sería lo mejor. Porque es la que tiene... O sea, es la entrada al mar. Por decirlo así. A través de la costa del pirata. O sea, de los piratas. Y me quedaré con esta provincia. Y supongo que le cambiaré a Kemry... Este asentamiento por este. O los enanos. Esto es el otro asentamiento que tienen por aquí. Y se los cambiaremos. Y me quedaré con la provincia de... ¿Cómo se llama? Sur de las tierras y en más. Y tendremos como que unas... Digamos que un puesto avanzado. Más bien. Yo veo estas cosas así que puse aquí. Como puesto avanzado. Simplemente para que el enemigo me ataque ahí. Y si en algún momento los subo... O sea, los subo al suficiente nivel. Como para reclutar a mí ahí. Saco a mí ahí. No tengo que estar sacándolos en un montón. Ya, eso es todo. Más nada que eso. En cualquier momento entrar en guerra con alguno de estos bobalicones. Bueno, supongo que con Bretonio no. Porque son mis aliados. Pero miren esto de aquí. Un poco amistoso. Bajando. O sea, yo creo que... Podrían terminar intentándolo. Y entonces yo lo reventaré. Y como son... Eh... Drichy. Drichy. Son as... Nosotros somos los azur. Ellos son los azurarán. Azurán. Ya no me acuerdo los nombres de los Lopost. El bosque profundo. El bosque profundo. Te welcomes you beneath its boba. No me acuerdo ahora cómo se llaman los alfos. Se llaman bastante parecidos a los azur. Era azur... Era algo así. Era igual que parecido bastante el nombre. Por lo menos se escribe con las mismas letras. Pero bueno, mi gente. Ese ha sido el capítulo de hoy. Más nada que contarles. Bueno, con eso los he puesto al día. Más nada que contarles. Hola, Katai está defendiendo el muro ahí de su mundo. Fuertemente contra la fuerza del Kao. Pero no defiendas tanto mis atacas para allá. No tengas miedo. Que ellos solo muerden si te la acercas mucho. Pero bueno. Ese ha sido el capítulo de hoy, mi gente. Más nada que contarles. Nos vemos mañana. Chao, chao. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Si les ha gustado, dejen su like y suscríbanse. Y denle a la campanita para que YouTube los mantenga informados de todo lo que suba. Hasta mañana. Chau.